Un momentito señor Si voy a ver si ya llego No se si me parecio Pregunto de parte de quien Si me hace favor De parte de quien por favor Esteban Castillo Diga que no estoy Que es muy importante Que a usted le gustara saber algo acerca Acerca de una persona que le interese Pesa mucho Bueno, pásamela a mi cuarto si me hace favor ¿Por qué te negabas preciosa? Si se cuanto te importaba Humberto Supiste luego que se trataba de el verdad Ese hombre cobarde y de pocos recursos Sabes donde esta A un paso de la capital En su pueblo Debía haberme lo imaginado desde el primer momento Tú sabes lo que eso quiere decir, ¿verdad? Está en mis manos ¿Quieres conocer mis proyectos? Empezaré por... ¿Y qué puedo hacer yo, Dios mío? ¿Qué puedo hacer? Un hipócrita El honorable señor Valdés Pasa, Miguel Mamacita ¿Cómo estás? Bien, hijo Pasa Este ha sido un día de sorpresas para mí, mamá Lo que menos esperaba es que papá hubiera venido Así que en cuanto lo supe Perdóname, mamacita Pero... Pero... Pero no había podido venir en estos días Pero es que estuve ocupadísimo Y... Y en cuanto pude Sí, hijo, sí No te preocupes Me perdonas, mamacita ¿Verdad? Mamá ¿Por qué te empeñas en estar sola? Te lo he pedido mil veces Vente con nosotros a la casa La mayor felicidad para mí es que tú... No te preocupes, Miguel Ya no estaré sola ¿No? ¿Te ha dicho Marta que se quedará? Sí Y sin terminar la carrera Por la que tuvo tanta ilusión Yo sé por qué es eso Por Rosalba, ¿no? Y no es justo ¿Qué no es justo, hijo? Que ella se muestre bondadosa y comprensiva Y que tú des muestras de todo lo contrario Sí, sí No me mires así Me he dado cuenta de cómo has tratado a Rosalba Pero, mamá Es posible que a pesar De cuánto ha hecho Todavía tú y papá Porque él me recibió de la manera más extraña Y ahora tú Es doloroso, mamá, reconocer Y ahora que soy un hombre independiente Con una situación estable en todos sentidos No un muchacho que vive a la sombra de ustedes O un niño que puede envidiar a un hermano Es doloroso, te decía Reconocer sin lugar a duda Que siempre ha habido un hijo preferido Con el que tú y mi padre Se han mostrado siempre parciales No, no puedes decir eso Yo... Tú... Tú y mi padre, sí, mamá Mientras Marta ha sido un modelo de hija Y jamás les ha dado un disgusto Mientras yo He tratado de ser lo mejor que he podido Seguramente sin alcanzarlo Pero que jamás les ha dado un motivo para avergonzarse Ustedes están dispuestos A no sólo a perdonar A tolerar todo cuanto ha hecho Rosalba Sino que incluso Se sienten resentidos con nosotros Y nos hacen a un lado Para poder mimar mejor a quien No ha traído sino penas Y vergüenza a esta casa Miguel Te he estado escuchando Y me pareces De lo más injusto No sé por qué digas eso Respecto a tu padre En todo caso Debía persistir en ti Por encima de todo Comprensión para su dolor Que es muy grande Para mí No pido nada Pero sí un poco de caridad Para tu hermana A quien acusas tan severamente Es precisamente ahora Cuando necesita mucho más de ternura De comprensión De cariño Seguramente Yo soy el equivocado mamá Y no insisto Tampoco quiero lastimarte Pero en prevención de lo que seguramente sucederá Quiero advertirte una cosa ¿Qué cosa? Una sola Para que tu dolor después No sea mayor Que el que lo ha sido hasta ahora Si crees que Rosalba se ha arrepentido Y tú vas ¿Qué estás insinuando Miguel? No estoy insinuando nada mamá Estoy afirmando que Rosalba no cambiará No sé por qué ha regresado Si papá se arrepentió y fue a buscarla No sé si Marta la convenció O si ella por sí misma volvió Pero de cualquier modo que sea Rosalba siempre será la misma No Miguel Estás equivocado Te lo aseguro Estás juzgándola Con demasiada dureza Desgraciadamente no mamá En fin Estás advertida No te hagas una sola ilusión Respecto a Rosalba Porque ella se encargará De darme la razón Dentro de muy poco Por favor hijo Tienes que hablar con ella Que darte cuenta De que es tu hermana De una sola cosa Me doy cuenta mamá Rosalba ha dejado hace mucho De ser una mujer digna Y no tengo la menor fe En su arrepentimiento Lo siento por los que la tienen Porque no tardará mucho En demostrar Que yo tenía razón Chucho ¿Qué tal Andrea? Se ha sorprendido mucho Pues a quien esperaba En mi lugar No sé Como no dio usted su nombre No sé que me imaginé Seguramente pensó Que algún enamorado inoportuno A juzgar por la actitud beligerante Que traía La verdad sí Pensé que era otra persona Bien Pues solamente es humilde servidor No la molesto ¿Verdad Andrea? Usted sabe que nunca me molestará Chucho Cuénteme ¿Cómo le ha ido? Pues no puedo quejarme Le trabajo bien Tuve que salir Supo usted ¿Verdad? Y me fue imposible Despedirme de usted Sabe Un asunto delicado Gente maleante Con la que hay que irse Con mucho cuidado Pero ya está de vuelta Me alegro Chucho Siempre es consolador Saber que se tiene Un amigo cerca Para lo que se le ofrezca Andrea ¿Hay algo Por lo que me lo haya dicho? No, no En absoluto Era un decir Pues usted lo sabe Andrea Soy su amigo Y estoy a su disposición siempre Gracias Chucho ¿Sabe usted que Marta No está aquí? ¿No? No Ni Rosalba ¿Rosalba? Sí, Rosalba Rosalba y Marta Están en su casa En el rancho Vaya que bueno De modo que ya hizo las paces ¿No? Pero de veras No sabía usted nada ¿Por qué había de saber algo? Supe que su padre Se había marchado A su pueblo Lo supe ocasionalmente Pero no sabía Como en realidad No me interesa nada Absolutamente De lo que pase con esa familia ¿Es verdad eso Andrea? Claro Chucho Me importa solo Por lo que a usted Puede importarle Puesto que es mi amigo Y deseo que sea feliz con Marta Supongo que esas relaciones Ya van muy en serio ¿No? Andrea ¿Qué está usted ocultándome? ¿Yo? Señor detective ¿Qué pregunta me ha hecho? ¿Por qué había de ocultarle nada? Hay algo muy raro en usted Andrea ¿Qué? ¿Mi nuevo peinado? ¿En serio Andrea? ¿Le pasa algo? Usted está preocupada Terriblemente preocupada Claro que sí Mañana se me cumple la renta Y tres abonos de ropa Que encima no me dejó satisfecha Está bien Andrea Sus motivos tendrá para ocultármelo Pero si en algo puedo servirle Gracias Chucho Lo sé Incluso para eso de la renta Y si usted nos ofende Ah desde luego que me ofende No lo vuelva ni siquiera a insinuar Chucho Se lo agradezco de todos modos Usted lo sabe ¿Y qué le pasa ahora? ¿Usted es el preocupado? Sí Me preocupa usted Andrea Vaya Mis deudas quedarán resueltas O aplazadas mañana Eso no es para preocupar a nadie en serio Y menos para ponerlo a cavilar a usted Eso es precisamente Me ha puesto usted a cavilar Bueno Chucho Es hora de salir para el trabajo ¿Nos despedimos aquí? ¿O me acompaña? Me acompaño Vamos Andrea Dispenseme ¿Usted es el señor que me dejó el recado? Sí Panchita Siéntese Hágame el favor Yo soy empresario No un enamorado Como seguramente supuso usted ¿Y por qué cree que estoy aquí? Porque Julito me dijo que su apelativo de usted Y lo que era Si no Es usted terrible Panchita De modo que si yo solo fuera su admirador No hubiera venido ¿Usted qué cree? Usted no me conoce don ¿Cómo se llama usted señor? Juan Osorio Panchita Bueno pues he venido a proponerle algo en serio Panchita me gustó mucho anoche su acto cómico Como Julio le dijo Soy empresario Y no estoy para perder tiempo Quiero contratarla ¿De veras le gustó harto? Hola señor El gusto que le va a dar a don Tiburcio ¿Cómo? Sí a don Tiburcio mi compañero No le he hablado de él sino de usted Panchita Él no me interesa en absoluto Cómicos y buenos me sobran Bien Yo soy gente seria El mismo don Carlos se lo puede decir ¿Acepta usted o no? Pero usted sola se entiende ¿Acepta? Humberto Te traía Te toca tu medicina ya Gracias Sara Ya te molestaste Sara No te vayas ¿Quieres sentarte un momento aquí? Si tú quieres Humberto Si quiero Sara Eres muy buena Eres una santa Es cuanto se me ocurre decirte A pesar de que mi corazón quisiera decirte tantas cosas Me las dices Humberto Puedes Puedes percibirlas Creo que sí Habla De arrepentimiento ¿Arrepentimiento? De dolor De anses de olvido Y de paz Es verdad pero ¿Arrepentimiento por qué? ¿Por qué eso? No lo sé Tal vez hasta ahora Es cuando quieres a tus hijos Como es debido Sí Tal vez Sara ¿Podrás perdonar algún día? No, no No puede No puede haber perdón para mí No lo habrá Lo hay Humberto Yo por mí Todo lo he olvidado Y mis hijos solo piensan ahora en la dicha de tenerte aquí otra vez Porque Sí Si no me equivoco Humberto También es una cosa que me ha dicho tu corazón No te irás Ya nunca ¿Verdad? Nunca Sara Si ustedes me admiten a su lado Tienes razón Ansío Anhelo paz Tal vez un día Dios se apierda de mí Y me la dé Feliz nunca seré Pero un poco de tranquilidad Eso sí Solo eso pido Humberto Ese solo deseo tuyo Nos traerá una vida mejor Estoy segura No solo de paz Sino también de felicidad Hola Humberto Cuánto gusto Esteban ¿Cómo estás? No muy bien ¿Verdad? Ahora me explico tu ausencia Es la salud ¿Verdad? Sí La salud Oye linda casa ¿Eh? Con mucho sabor provinciano Trajiste tu coche Sí Me pareció que tú Entonces vas a hacerme un favor Iba precisamente al pueblo ¿Quieres llevarme? Ah Tú sabes que con mucho gusto Pero Este lugar está tan amable Me gustaría Mucha prisa Te suplico Esteban Que me lleves ahora mismo Sí, sí, sí Cómo no A tus órdenes Vamos Humberto Bonito lugar este Humberto Un lugar ideal Para descansar Y reponer las fuerzas Tú no lo has de creer Humberto Pero Somos tan poco emotivos Sabes Me dio verdadero gusto verte ¿A qué viniste? Ah pues vine por ti Humberto No me dejaste Ni siquiera tu dirección Y hombre pues Y aún pensando Si te encontraría Pues Decidí venir a buscarte ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Oye ¿Qué te pasa Humberto? Imagínate Dejas abandonados Todos los negocios No quiero ir a hablar de negocios Ay Comprendo Comprendo Si precisamente Has venido a descansar de ellos Pero era necesario Que yo te viera Dejas todo Propiamente Como te dije Pues abandono Eso no importa No debería haberte importado ¿Por qué has venido? Vamos Vamos ¿Por qué te pones así Humberto? No parece Sino que me reproches El preocuparme por ti Y por tus cosas Yo he querido portarme honradamente contigo A quien no debo Sino favores Y venir a pedirte instrucciones A darte cuenta A dejarte incluso a dividendos No, no quiero nada Ya te lo he dicho Esteban Quiero descansar Pero Humberto Puedes quedarte con las agencias Tal como están O hacer lo que quieras Después algún día hablaremos Ahora no Esteban Ahora no Por favor Vuelvete a México Y olvídate de mí Completamente ¿Qué haces ahí Rosalba? ¿Qué miras con tanta atención? A mi papá ¿A mi papá? Rosalba No te dejes obsesionar con eso Todo vendrá a su tiempo El perdón y... Marta Tú también lo notaste ¿Verdad? ¿Qué cosa? Cierra esa ventana Rosalba No sientes frío Está siendo mucho fresco Siento un frío que me hielo Cuando hace calor para los demás Y me siento arder Ahora que tú tienes frío Lo notaste ¿Verdad? Mi papá volvió del pueblo Con una agitación tan extraña Se te figura Rosalba ¿Por qué no quieres escucharme? Estás en una tensión nerviosa terrible Es necesario que te domines Que te sitúes en la realidad Y que comprendas De que a pesar de que el golpe Ha sido tan duro para papá El solo hecho de que ya esté aquí Implica un perdón tácido Poco a poco Tú sabes que no Que yo he muerto para él Y que precisamente En que no me haga ningún reproche El que haya tomado esa actitud Significa que nunca me perdonará Y menos que me volverá a querer La angustia de volver sobre el pasado Se convierte en cenizas que queman el alma Y surge la duda ¿Es un caballero O un farsante? Viva usted momentos de intensa emoción Escuchando el siguiente capítulo de El honorable señor Valdés ¿Qué haces ahí, Rosalba? ¿Qué miras con tanta pensión? A mi papá A mi papá Rosalba No te dejes obsesionar con eso Todo vendrá a su tiempo El perdón y... Marta Tú también lo notaste ¿Verdad? ¿Qué cosa? Cierra esa ventana, Rosalba No sientes frío Está siendo mucho fresco Siento un frío que me hielo Cuando hace calor para los demás Y me siento arder ahora que tú tienes frío ¿Lo notaste, verdad? Mi papá volvió del pueblo Con una agitación tan extraña Y se te figura, Rosalba ¿Por qué no quieres escucharme? Estás en una tensión nerviosa terrible Es necesario que te domines Que te sitúes en la realidad Y que comprendas Que a pesar de que el golpe ha sido tan duro para papá El solo hecho de que esté aquí Ya implica un perdón tácito Poco a poco él... Sabes que no Que yo he muerto para él Y que precisamente en que no me haga ningún reproche El que haya tomado esa actitud Significa que nunca me perdonará Y menos que me volverá a querer Un gran hombre Un hipócrita El honorable señor Valdés Mi papá dejarte de querer Eso ni tú misma lo crees, Rosalba Que más quisiera Que dudarlo por un momento Pero que no ves cómo me huye Cómo me desprecia Ni una sola vez sus ojos se han encontrado con los míos Ni una sola vez ha tratado de consolarme De comprenderme Cuando yo le he jurado que fui acusada de algo que nunca hice Calla, Rosalba Ya no lo recuerdes Que no recuerde Pero es que tú piensas que yo podré olvidar algún día Pero una a una mis lágrimas Mi sufrimiento Caerán sobre quien fue verdaderamente culpable Ya, ya, Rosalba Olvida todo eso, por amor de Dios Si tú empiezas a olvidar Los demás también Los demás Si este es mi verdadero castigo, Marta No haber estado en esa cárcel de pesadilla Este Ver como todos Excepto mi mamá y tú Me desprecia No, no, no digas eso Todos te queremos mucho No, no, tú sabes que eso no es verdad Tal vez ni ustedes me quieren Sino que me tienen compasión Los otros me desprecian Me odian Y no me importaría que todo el mundo me mirara así Pero mi padre Mi padrecito adorado ¿Cómo podré perdonarme nunca El haberle dado esta pena? El haber manchado su nombre Cuando él lo ha cuidado tanto Toda su vida No soy digna de ser su hija No soy digna de vivir en su casa Y de comer su pan Todo esto pasará, Rosalba Todo pasará como un mal sueño No pasará nunca, Marta Y de este dolor ¿Me moriré yo? ¿O se morirá mi padre? ¿Alguno de los dos? No, no, Sofía Esta ensalada la voy a hacer yo ¿Ya están cocidas esas verduras? Ya medito, señora ¿Está usted contenta, verdad? La verdad Sí, Sofía A pesar del pendiente que tengo con Humberto Por su enfermedad Estoy contenta Con cuidados, con descanso Se pondrá bien Pronto, primero Dios ¿Y la niña Rosalba? ¿Rosalba? Sí Porque ella más parece la enferma que el señor ¿A poco no lo ha notado, señora? Bueno Está apenada con su padre Arrepentida Ay, señora Qué barbaridad Bueno Pues más vale ¿Y eso? ¿Qué tanto estás diciendo, Sofía? Mire, señora Usted de a tiro está re feliz Con que hayan regresado las niñas Y el patrón, don Humberto Y por eso no se fija Pero puede que más valga Como le dijo ¿Qué quieres decir, Sofía? Pues nada No más que todo esto está rete raro Sí Claro que es raro Imagínate Nosotras que nos creíamos solas para siempre Yo que pensaba ya en tapiar la casa Y no salir más que para el cementerio de aquí Y de pronto Mis hijas vuelven más cariñosas que nunca Prometiendo no irse más Y mi esposo A quien hubiera creído muerto ya para mí Vuelve tan cambiado ¿Qué importa que haya sido el sufrimiento por Rosalba? El que lo haya traído De todos modos Dios me lo ha devuelto Y aquí recuperará su alegría Y su salud Pues Dios le conserve todo eso a usted, señora Pero a mí todo esto Me da esta desconfianza Y como el otro día me colcaste el teléfono Creí que ahora ibas a hacerme lo mismo, Andrea Ese día no tenía ganas de hablar con nadie Y ahora sí Yo también tengo necesidad de comentar con alguien De confianza mis hazañas Porque no hay héroes sin público O tú has sabido de alguno Ignorado y que... ¿Qué hazañas? ¿Lo ves? Eso es lo que te trajo aquí precisamente La curiosidad Pero no te lo censuro No, 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 no Yo también soy muy curioso Y eso que dicen por allí Que es virtud femenina Y tan lo soy Que no pude quedarme con el deseo de dar con Humberto Pero pones una cara Como si no te interesara lo que te estoy diciendo Cuando por dentro estás ardiendo por saber lo que pasó Bueno, Edo, ya tienes al público ¿Qué pasó? Pues que... Lo vi Pobre Andrea Bien decías, la juventud artificial de Humberto Se está yendo de prisa Y por eso he querido hablar aquí contigo, Marta Fuera de la casa Contéstame Pues... ¿Qué quieres que te diga, Miguel? ¿Tú sabes cómo es papá? ¿Crees que él haya podido decirme los motivos que ha tenido para volver a la casa? Pero... ¿Cómo ha sido que tú y Rosalba... Ya te lo he dicho Rosalba volvió por su propia voluntad Pidió perdón Y eso tiene relación directa, desde luego, con la vuelta de mi papá Pero no te parece absurdo Que si la ha perdonado No la ha perdonado Por eso es que... No es lógico Ahora está destrozado y deshecho como nunca lo vi Y en todo caso Así debería haber estado cuando Rosalba se fue Y no ahora que ha regresado Y que la ha admitido en la casa De modo que según tú ha hecho mal, ¿verdad? Tú la hubieras echado a la calle Yo hubiera procedido de muy distinta manera Pero no te salgas por la tangente, Marta Tengo la sensación de que todos están ocultándome algo Marta Qué nueva tropelía ha cometido Rosalba Qué nueva pena le ha dado mi papá No contestas, ¿verdad? Y así quieres que yo la perdone No, no, no es lo que tú te imaginas Ella volvió y nada más Nada más Y por eso mi pobre padre está como está, ¿no? Pues vas a decírmelo ahora mismo Porque yo tengo derecho Marta Marta Es mamá, anda buscándome Nos vemos, Miguel Marta Está bien Yo lo averiguaré Mi amor es tan grande como el tuyo, Chucho No lo dudes nunca Y tal vez mayor Porque yo... ¿Estás allí, Marta? Sí, mamacita, pasa Siéntate, mamacita Debes estar rendida, ¿no? No te he visto descansar en todo el día Y luego empezar a abordar estas horas Mira nada más esos ojos Los tienes irritados ¿No habrás llorado, mamá? No, hijita Afortunadamente, gracias a Dios Hace días que solo tengo motivos para estar contenta A pesar de todo Marta Creo que en realidad Me he entregado con demasiada vemencia La felicidad de tenerlas otra vez aquí Sí, y por eso No me he dado cuenta de muchas cosas Ah, con que esas tenemos, ¿no? Como está usted muy feliz, señora Ahora va a buscar de qué preocuparse, ¿no? Pues sé usted que no voy a permitírselo Porque yo... Marta ¿Qué estás ocultándome? Eh... ¿Ocultándote? Sí ¿Qué es lo que ha pasado? No lo niegues Algo tiene que haber pasado para que los tres Hayan llegado casi al mismo tiempo Tu padre, tu hermana y tú Nada, mamacita Una simple coincidencia, ¿eso es todo? Bueno, ¿qué tal si vamos a...? Marta No soy una niña a quien se le engaña fácilmente Dime, Marta ¿Qué ha sucedido? ¿Es una coincidencia que tu padre le huye a Rosalba como le huye? Ni una sola vez lo he visto mirarle a la cara Y el dolor de los dos No es ninguna cosa superficial Sino todo lo contrario Aunque traten de disimular Pero, mamacita Seguro que no hay nada de eso ¿Y tú, Marta? Es que... Se deja una carrera a punto de terminarse Como la has dejado tú ¿Por qué? Contéstame Pero, mamacita Estás muy nerviosa Eso es, muy nerviosa ¿Por qué se te ha ocurrido todo esto? Si la explicación es muy sencilla A ver, a ver ¿Te parece muy extraño que papá esté tan serio con Rosalba? Lo conoces de sobra Y sabes que no perdona fácilmente una falla Cuando él pensaba irse con ella a viajar Y hacía grandes proyectos Ella se va Tú comprenderás que eso... Bueno, pero... ¿Y tu hermana? Rosalba se ha hecho mucho más consciente, mamacita Y ahora no solo está avergonzada de su escapada Sino de todos sus errores Y le duele enormemente que papá esté así Pero todo eso terminará muy pronto Volveremos a... ¿Y tú? Marta ¿Tú? ¿Qué motivo suficientemente grande has tenido Para dejar una carrera Por la que tanta ilusión tenías? Por la que luchaste aún contra tu padre Contesta, Marta Pero mamacita... Por esto mamá... Lee esta carta que apenas comenzaba Señor Jesús Vega presente Mi amor es tan grande como el tuyo, Chucho Y tal vez... Sí mamacita... No te lo había dicho... No te lo había dicho... Pero estoy enamorada... Y él me prohibió seguir en la escuela ¿Te prohibió? Sí... Él es así... Egoísta como todos los hombres No te lo había dicho... Es que él es tan bueno, mamá... Ya te contaré cómo lo conocí... Y cómo ha sido conmigo... Tú lo vas a querer también... No lo dudo, hijita... Ni dudo tampoco de que tú hayas escogido bien... Pero los hombres son egoístas... Sí... No cabe duda... Papacito... Perdona que te moleste... No me molestes, hijita... Precisamente pensaba en ti... ¿En mí? ¿Qué pensabas, papá? Ah... En tantas cosas... En toda la dicha que te negué... Por favor, papacito... Todo eso se ha olvidado, ¿verdad? Papá... Quiero verte ya menos decaído... Por favor, haz un esfuerzo... Todo se acabó para mi hija... Es inútil... ¿Pero por qué, papá? Tú sabes que Rosalba es inocente... Debes estar seguro... Y no por la canallada de otros... Nosotros vamos a amargarnos para siempre... Papacito... ¿Por qué te pones así? Palideces y hasta tiemblas... Precisamente venía a hablarte de esto... No sabes en qué aprietos acaba de ponerme mamá... Ella sospecha... No, 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 ella no... Fue a hacerme un montón de preguntas... Verás, que no sé ni cómo salí... Que si era mucha coincidencia... Que volviéramos los tres juntos... Que si tú le huías a Rosalba... Por caridad, hija... Que ya no se entere nunca, no... ¿Lo ves, papá? Entonces es necesario que tú te muestres menos duro con Rosalba... ¿Duro? Sí, papá... Le huyes de una manera... No le diriges jamás la palabra... Tienes que dominar eso... Si mi mamá volviera a sospechar... Tienes que perdonar a Rosalba, papá... Sí, 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 sí... Y haré todo lo que pueda, te lo prometo... Gracias, papacito... Muchas gracias... Bueno, te dejo solo, ¿eh? Que no sospeche, mamá, que viene enseguida a hablar contigo... Nos vemos, papacito... Que yo... Que yo perdone... A Rosalba... A Rosalba... La angustia de volver sobre el pasado... Se convierte en cenizas que queman el alma... Y surge la duda... ¿Es un caballero... O un farsante? Viva usted momentos de intensa emoción... Escuchando el siguiente capítulo de... El Honorable Señor Valdés... El Honorable Señor Valdés... El Honorable Señor Valdés... ¡Gracias! El Honorable Señor Valdés...